Hoy en día a todos, o casi todos, nos gusta el anime por sus historias, sus personajes, su cultura, pero sobre todo, por las chicas, oh, 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 oh Eso, eso, las chicas, y si hay tetas, mejor Tetas, 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 culo Uy, ese se ha colado Así que aquí os traigo las 10 chicas más sensuales del anime Porque sí, porque hay tetas Número 1 Lucy Herfilia Esta chica es una maga de espíritus estelares y la protagonista del manga y anime Fairy Tail Es una nueva miembro del gremio del mismo nombre, uniéndose al principio de la historia Su sueño era unirse a Fairy Tail y lo consiguió, oh, sí que sí lo consiguió Nene Su ropa prácticamente cambia en todas las sagas e incluso puede cambiar de ropa durante una batalla, sí, 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 durante una batalla que puta ama Sin embargo, ella siempre usa un cinturón que tanto sujeta a la minifalda como a sus llaves de espíritus estelares Pero sobre todo sujeta a un látigo con el extremo en forma de corazón Oh, sí, azótame fuerte Número 2 Bulma Bulma es el personaje femenino más destacado de la serie Dragon Ball Ya que lleva en ella desde el primer capítulo A lo largo de toda la serie se podría decir que Bulma es el personaje con más cambios tatuandos Y 20 tipos de peinados Confirmados a lo largo de la serie Se ve que la pobre no estaba a gusto consigo misma Posee una gran carisma, un gran sentido de la aventura, inteligencia y, como no, un buen físico Ya tú sabes, papi El cual es capaz de hipnotizar hasta al maestro Rossi, oh, sí, como le sangra Sin contar la mala hostia que esta chica se gasta Que tiene la mano muy, muy suelta ¡Eso es mentira! Tú ya me entiendes, eh... Número 3 Saeko Busujima Es una integrante femenina del grupo principal de la serie High School of the Dead Es una persona seria, solitaria, orgullosa, que tiene un lado amable, pero en el fondo tiene un instinto asesino muy fuerte Por lo cual se muestra bastante fría Ya, claro, fría También esta chica suele preocuparse por los demás y siempre asegura su bienestar Su bienestar, claro Sin contar que siempre va con una katana que eres capaz de decirle algo y te hace zasca Y te corta en dos y te deja en un cachito y te conviertes en sushi y todas esas mierdas Número 4 Nami Nami es una chica joven de tamaño normal con una constitución bastante delgada Nadie le hacía caso, nadie la entendía Pero cuando la niña se hizo mujer Todos, todos, todos le entendían ¡Bum! ¿Cómo no van a entenderle? Por Dios, ¿ha visto qué puto cambio? Esto pasó a ser esto Pero ¿qué cojones ha comido? Menudos pectorales, por Dios Es una de los integrantes del grupo pirata de la serie One Piece Donde, lógicamente, tiene al baboso siempre detrás Oh, Nami, bésame ¡Cállate, marica! Tengo un barco a vapor ¡Oh, sí, dame más! Número 5 Shizuka Marikawa Además de cariñosa y a pesar de ser tan mona durmiendo ¡Uy, que mira, 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 mira que mona es! ¡Tetas! Era la enfermera de la escuela donde comienza la aventura de la serie High School of the Dead Y a pesar de parecer tan mujer Tiene una mentalidad de niña pequeña y sus grandes pechos ¡Sí, que grandes! Se usan a menudo en la serie como un elemento bastante, bastante cómico ¡Toma! 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 Número 6 Shunade La quinta hokage de la serie de Naruto No solo demuestra sus dotes de fuerza y medicina Sino que además posee unas defensas bastante considerables Sin contar que eso, unido a su mal humor Crea el arma potencial definitiva Un ejemplo de ello es cuando Orochimaru la agarra Ya te tengo agarrada con la lengua ¿Qué? ¡Quinta pervertido! Sin contar también que tiene serios problemas con el juego ¡Sí, gente, sí! ¡Esta borracha es la protectora de la aldea de Konoha! ¡Oh my god! ¿Qué me has llamado? Eh, yo... nada, nada Número 7 Rangiku Mapsumoto Una belleza voluptuosa con un encanto adulto en los escuadrones del Gotei 13 Con su personalidad de mente abierta La posibilidad de que haya chicos que le digan que no en el Gotei 13 No existe ¡Oh my god! Esta Shinigami subcapitana perteneciente a la serie Bleach No solo ha demostrado ser un cuerpo bonito Sino que además muestra una habilidad épica con la espada Al igual que ser, bueno, una persona vaga y perezosa La cual odia el papeleo y adora la bebida y la fiesta Algo que le suele molestar bastante a su capitán Hitsugaya Sí, sí, este, este niño pequeño, sí, este es el capitán, sí, sí ¡Pero qué clase de capitán eres! ¡Deja que la chica disfrute, joder! Vale, vale No obstante, el rasgo físico realmente inconfundible de Mapsumoto son sus enormes pechos Sí, lógico, todos los hemos visto Es que viene a la vista, o sea Los cuales han provocado numerosas situaciones cómicas a lo largo de la serie La mayor parte de ellos debido a la reacción de los personajes masculinos Ante la visión de esta sensual Shinigami ¡Joder, mírala, si es que es normal! Número 8 Asuna Yuki Es uno de los personajes principales de la serie Suo Art Online Después de que Kirito, sí, Kirito, este tío, este tío de aquí La rescatara, ella cambió su avatar al de una Undine Que es esto que estáis viendo aquí ahora mismo Ella tiene el cabello largo de color azul claro Con una apariencia que difiere ligeramente de su avatar de Suo Art Online Su raza se especializa en la curación Por lo que suele ser conocida como sanadora impetuosa Debido al hecho de que le gusta pelear ocasionalmente en la línea delantera ¡Oh, delantera! Con su esto que pesa su papel de sanadora Adicionalmente, Asuna crea un nuevo avatar en Halo llamado Erika El cual ella usa ocasionalmente para mantener otra identidad Efectivamente, cuando se aburre de ser una persona se cambia a otra Y esto no, no hay, no hay, no pasa nada, no hay consecuencias ni nada Chica mona pero muy peligrosa Ya tú sabes, papi Número 9 Mizuki Himeji Mizuki Himeji es una de las mejores estudiantes de la Academia Fumizuki La cual tendría probablemente el segundo lugar de su nivel Sí, el A, el A, ese A Si no fuera porque el día de los exámenes de colocación La fiebre hizo que se desmayase antes de empezar a responder Por lo cual obtuvo una calificación de 0 Redondito Ya, claro, fiebre Menuda excusa Aunque todos hemos hecho algo parecido alguna vez ¿Verdad? ¿Verdad? Esta chica perteneciente al anime Baka Dutes Tiene uno de los Soukanju más poderosos Y es una versión pequeña de su dueña Con una armadura pesada y que lleva consigo una gran espada Con contaros que en el primer capítulo logra vencer a todos los de la clase E incluyendo a su representante con cierta facilidad Madre mía que puta ama Número 10 Naru Narusegawa Coprotagonista de la serie Love Hina Posee una personalidad volátil y posee grandes cambios de humor Efectivamente tiene una mala leche que te cagas Siempre anda juzgando a Kitaro de pervertido Claro, de pervertido Pero por Dios, mirad al chiquillo Si no tiene cara de pervertido Por Dios, si tiene cara de buena persona Es una mala cocinera pero una gran estudiante Llegando a ocupar el primer puesto en las prácticas Para el examen de su ingreso en Tudai En la universidad más erótica del mundo Pero además de esa mala hostia Además de juzgar a la gente Es una chica bastante dulce y cariñosa La cual al final logra consolidar sus sentimientos con Kitaro Toma ya, spoiler Oh, te he jodido la serie Y nada más gente Espero que os haya gustado este top 10 De las chicas más sensuales del anime Así que no olvidéis comentar Darle like si os ha gustado Y suscribiros si no lo estáis Y si queréis más top Comentádmelo en la barra de comentarios de abajo Oh sí, hasta luego Oh my God